pero no vaya a ser que no vaya a ser que sea luisito comunica que todos y efectivamente que está el mercado hola hola miren qué qué bonito se ve maravilloso verdad bonito está así de verdad que después es la opción que le presentan a los comerciantes que antes estaban el centro capitalino vean lo grande que es realmente el mercado estamos hablando prácticamente todo un buen predio no sé será más de unas cuadras quizás mercado o la burla si pequeña es la patria uno grande la sueña a eso lo escribió rubén darí y por supuesto que hoy es totalmente un ambiente con seguridad que uno percibe caminar por el centro de san salvador la verdad que ha cambiado el país está cambiando aquí estoy en la entrada al parque o digo al mercado hula hula y que por supuesto está ya siendo habilitado para que la gente pueda ingresar y comprar pero miren qué bonito la verdad que se siente repito un ambiente sumamente pues seguro andar acá en el centro de san salvador pues disfrutando y observando que está todo realmente ya más ordenado y este que cuando te hiciste el intento y fue actuado que pasó cuando me doblé el pie como llevando liciado liciado pero no de guerra de la guerra del 78 no es cierto una vespa te dije ves para que la compraste para caerte eso fue hace tiempo pero quedaste liciado toda la vida toda la vida es una fractura no se vuelve no no es lo mismo y aquí es el mercado mira están entrando y creo que está habilitado vamos vamos aquí solo para vehículos aaaah está ahí alentrado jajajajaja en cámara lenta jajajajajaja ah y yo caminemos acá vamos cámara rápida esto ah 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 es que todos los puestos creo que no están dados todavía vamos utilizados a como no ya viste como quedó él nos quedaron bien bonitas estas letras jajajajaja esto nosotros lo podemos haber hecho lo pudimos haber hecho nosotros este material este es un PVC si ajajajaja pero como van para cortarlas aquí hay una máquina si hay una máquina ajajajaja y a esta le puedo poner luz debería de tener luz led si ajajajaja y la entrada por donde es vos y la entrada con oíme a ver si nos dejan entrar grabando o no no vea ya no creo que está bien pero está bien chivo o sea las puertas se abren en automático si pero ahorita no están habilitados los negocios no están habilitados los negocios solo entran los los que están arrendando quizás ah bueno ah es cierto bueno vamos a pero si contarles que está excelente está muy bonito suerte para la gente que va a vender aquí crees si pero se han tardado demasiado y esta gente que está en la calle que vendía y la que vean del sustento diario coyol quebrado coyol comido y todavía imaginen ya van más de cuánto tiempo los desalojaron y no hay nada mismo que ando en volante este las palomas te sentiste realizado entre tantas palomas eso sí bueno vamos a ver si logramos mostrarles ahí está más adelante atrás de catedral se encuentra la plaza morazán verdad porque aquí tenés al frente el palacio nacional palacio nacional la catedral por supuesto la catedral que es pues es majestuosa no es algo maravilloso aquí y el mira pero es que es increíble pues veo la gente que sale a sentarse por acá a platicar a que se yo que hará toda la gente aquí van a perder el tiempo una forma de ganarlo igual que nosotros y quienes están viendo el video pero es que de eso se trata hay que este es que hay gente que estaba viendo eso que en esto que nos encontramos aquí porque llevamos un buen rato en la capital estoy percibiendo que he dejado y que siento un desorden en todo lo que tengo que hacer y digo es que me está costando ubicarme aquí pero es que de eso se trata que se te olvide el el trajín allá de todo lo que tienes que hacer ¿no? no pues de ahí de evadir un poco la mente y salir a ver aquí por lo menos a usted que le gustan las palomas ¿verdad? esas que vuelan esas que vuelan esas que vuelan hay que aclarar esas que vuelan pero vos si te sentiste realizado me decías pero de verdad que es que es impresionante impresionante es que me esperaba ver a la gente que aquí pues aquí veo que hay quienes bailan hacen un montón de cosas pero no veo mayor o será que no es en este sector como no aquí es pero no han venido o tal vez están en el otro allá ajá vamos a ver vamos entonces aquí vamos al costado este es el costado poniente oriente de ah pero es que siempre nosotros vamos a la cripta y hoy tendrás suficiente valor vos dentro no grabar grabar no 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 vean 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 y están haciéndole una entrevista a quien esta es la plaza morazán en el centro capitalino aquí tal que tiempos de no verlo mire que me andé encontrando con una gran cantidad de gente aquí en la capital y este que tal como le va todo bien todo tranquilo todo feliz pero no vaya a ser que no vaya a ser que sea el visito comunica que esto nadie ve para bola bueno bueno vamos a continuar estamos acá disfrutando de este paseo pero lo que queremos también es ver como ha quedado la parte donde ya no está donde se pueden ver los edificios. Vamos a ver. Voy a ponerle un albiste de azúcar. Ahorita le estoy echando, imagínese que cada chorrito de este es un año de enfermedad que estoy hecho. Está haciendo la excepción hoy, porque andas en San Salvador, de tomar, bueno yo no le pongo azúcar ni nada. Vamos a ver. Es que está sabroso. Pero esto es como un desayuno, babo. Ah, pero mira todo el pan que nos vamos a comer. Toda esta zona es la que anteriormente estaba llena de comercio. Ah, mira que interesante. Y también lo que quiero comentarles es que en el propio centro de San Salvador hemos degustado de un café enorme. Y además bastante suficiente pan y todo por cuatro cuantos, cuatro cincuenta. Increíble. El encuentro de otro canal. Bueno, estamos en el centro capitalino y en el propio centro. Y vean, están haciendo de nuevo el pavimento acá. Este es justo el Teatro Nacional. Teatro Nacional. Ah, que había ventas. Todo esto aquí había ventas. Este es el centro de galería, este es el arroz de nariz. Y esta es la que está despejada. De hecho, este edificio, me acuerdo que no se miraba, este que dice centro textil. Es el centro de galería normal. En el centro de galería, esteJF, este es el diablo. De verdad que amplio es, yo me acuerdo que se veía bien rendecido. Todo aquí, pero la gente es porque no ocupa la calle dejara toda la acera libre, pero por el otro lado. ¡Gracias!